saludos cordiales amigos de todo el planeta esto es lo dijo junior muñiz gracias por estar con nosotros recuerde darnos suscribir en nuestra página en nuestro canal en youtube síganos en facebook síganos en instagram en twitter en todas las redes sociales síganos bajo lo dijo junior muñiz vamos con una noticia de hoy la noticia de hoy es muy importante mire lo que dice aquí mire lo que dice aquí salud recomienda al gobernador tomar medidas para evitar las aglomeraciones ante el alza de casos de kobe 19 estos señoras y señores está cambiando de castaño a oscuro como dicen en barrio se está saliendo de proporción se elevó para que ustedes tengan una idea se elevó de 1.3 a 10.1 el nivel de positividad en la isla según el dashboard de salud este acelerado repunte de casos de kobe señoras y señores nos debe preocupar a todos porque está poniendo en desventaja inclusive a los que nos hemos vacunado baja de un 95 a un 75 por ciento la efectividad de la vacuna ante la variante delta según el mismo secretario de salud carlos mellado le ha recomendado el gobernador una serie de medidas que buscan frenar las infecciones provocadas por este virus y dijo que conociendo el alza de positividad aseguró estar buscando alternativas para impulsar la vacunación entre otros sectores o los sectores que o se han resistido a vacunarse oa las personas que no se vacunan porque tienen alguna condición y contemplan otras medidas restrictivas el gobierno está buscando otras alternativas como les dije están 10.1 el nivel de positividad en puerto rico los casos se han ido acelerando se están quintuplicando 80 por ciento de las personas que entran a las clínicas corresponden a personas que se han vacunado o que no se han vacunado más bien que no se han vacunado o que no han completado sus segundas dosis que son miles de pacientes de hecho el informe salió esta mañana esta semana demuestra que el 73 por ciento de los contagios en brote son pacientes no vacunados dijo el secretario con estas características confirmadas ante el nuevo repunte mellado recomendó al gobernador medidas que estarán discutiéndose mañana jueves en una reunión este aforo en algunos establecimientos o sea mucha gente controlar el aforo en los establecimientos es una de las alternativas que debe evaluar el gobernador dijo el secretario cuya decisión debe ser informada entre hoy y mañana ya será mañana porque mañana es la reunión en ese sentido dijo que la recomendación en consulta con la coalición científica es que las clases presenciales deben continuar en agenda o sea las clases ya están a semana y media poquito más de semana y media de comenzar 16 de agosto las clases deben continuar en agenda también hay unas recomendaciones dirigidas a impulsar la vacunación dice el secretario que como les dije al principio la variante disminuye de un 95 un 75 por ciento la eficacia de la vacuna o sea que hay pacientes vacunados que se están contagiando el 1.9 de las muertes que había en diciembre del 2020 la medida era de 16 muertes por cada 24 horas aquello se disparó en diciembre año pasado era un desastre precisamente destacó que en la última semana se lleva a cabo iniciativas de inmunización en regiones que están siendo más afectadas por los repuntes de casos positivos enfatizó que al garantizar que una semana de vacunación se vacunaron 7200 personas en su mayoría residentes del área oeste el nivel de positividad por ejemplo como les dije de 1.3 aumentó a 10.1 y eso es mucho el dashboard realizado en su informe diario el profesor de la universidad de Harvard que pertenece la coalición científica Rafael Irizarry dijo para el pasado dijo que el pasado 2 de agosto se registraron mil casos únicos por pruebas moleculares y de antígenos el mayor número informado desde abril cuando se atravesó el pasado repunte que obligó al gobierno a decretar nuevas restricciones o sea que estamos viendo un repunte bastante significativo y con eso hay que trabajar limitar los lugares donde se aglutina mucha gente la mascarilla obligatoriamente podrían haber multas de hasta 500 dólares sino si no tienen la mascarilla en un lugar cerrado a los comerciantes también podrían ser multados si no son fuertes a la hora de imponer las restricciones en sus negocios para evitar que se siga aumentando el nivel de positividad el nivel de positividad hay que controlarlo ahí estamos señoras y señores aumentar la vacunación aumentar las pruebas de antígenos y de de las pruebas moleculares para detectar dónde que estamos teniendo problemas con los contagios de eso es que se trata hay que actuar y es ya esto jefe radio lo dijo junior muñiz gracias por estar siempre con nosotros soy junior muñiz síganos en todas las redes sociales gracias